en vídeos anteriores te presenté vacilos gran positivos hoy toca vacilos gran negativos empezamos qué tal amigos yo soy edel vidalón soldevilla y hoy internista y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina acompáñame bien tal como en los vídeos anteriores rescato el libro de la organización panamericana de la salud sobre tratamiento de las enfermedades infecciosas agregándole conceptos de microbiología y patogenicidad para presentarte este tema y efectivamente te voy a hablar sobre los vacilos gran negativos y esta es la clasificación que nos presenta este libro los vacilos gran negativos pero para tener una idea algo más concreta de cómo se suele visualizar microscópica mente a los gran negativos y a los gran positivos te traigo esta diapositiva estos son los gran negativos o sea de color rosado si se quiere yo soy muy malo reconociendo colores pero los gran positivos se suelen ver de color violeta de color morado esto para que siempre tengas en cuenta desde el punto de vista microscópico ahora si los vacilos gran negativos se van a dividir en aerobios o aerobios facultativos y en anaerobios hoy y también necesitamos tener los conceptos claros de qué es aerobio anaerobio facultativo y anaerobio y en esta diapositiva te presento que es aerobio aerobio son bacterias que se desarrollan en presencia de oxígeno libre o sea necesitan en el oxígeno para que puedan desarrollarse mientras que las anaerobias son bacterias que se desarrollan en ausencia de oxígeno libre hay anaerobias facultativas son bacterias que se desarrollan tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de la misma o sea en ausencia de oxígeno libre y las micro aerófilas son bacterias que crecen en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno libre es más si hay más oxígeno el riesgo de que no se desarrollan es muy muy alto muy bien ahora sí ya conocemos los conceptos de aerobio y anaerobio y permite pues hacer una diferenciación y una clasificación de los vacilos gram negativos por comodidad yo te voy a explicar primero sobre los anaerobios acá vamos a presentar a dos familias de vacilos gram negativos que tienen presencia desde el punto de vista patogénico en el ser humano los bacteroides y el fuso bacterio y de acá solamente un ejemplo de los bacteroides estos ya suelen tener esta visualización microscópica y los bacteroides son parte de la microbiota normal del colon en el ser humano y generalmente es comenzado o sea vive sin generar ningún inconveniente en los seres humanos pero puede causar infección en qué casos cuando la flora normal se debilita como consecuencia por ejemplo de mucha toma de antibióticos ya por parte del paciente de tal forma que esta flora se deteriora y comienza a crecer en forma desmesurada el bacteroides generalmente el bacteroides frágil y puede ser patógeno ya muy importante y de mucho riesgo estos son resúmenes básicamente y lo que voy a hacer es presentarte otros vídeos ya con las características de cada una de estas familias ahora retornamos a nuestra clasificación entonces los vacilos gram negativos se diferencian en ana en aerobios y anaerobios y dentro de los anaerobios el bacteroides que te he comentado y el fuso bacterio y de los aerobios vamos a encontrar aquellos que fermentan la lactosa o no la fermentan que después te la voy a presentar y qué significa fermentar la lactosa en esta diapositiva te puedo comentar los vacilos gram negativos fermentadores de lactosa producen colonias rosadas esto es importante en el agar maconque y en esta fotografía que rescato de uno de los libros comentan las bacterias que fermentan lactosa producen ácidos que disminuyen el ph la acidez provoca que un indicador del ph dentro del agar se tiña de rosa es por eso esa coloración entonces a eso significa fermentar la lactosa y de aquellos que fermentan la lactosa bueno aquí están las que no fermentan la lactosa de aquellos que fermentan la lactosa debemos de hacer una clasificación de si tienen la capacidad de oxidar el medio de cultivo y qué significa eso quiere decir que existe una enzima que se llama la oxidasa y este en realidad es un conjunto de enzimas oxidasa el complejo enzimático citocromo se oxidasa participa en el transporte de electrones y el metabolismo de nitratos de algunas bacterias da lugar a un producto oscuro y oxidado ya gracias a esta situación vamos a hacer una diferenciación de los vacilos o en general de las bacterias acá en esta fotografía que nos presentan dice se produce una sustancia oscura y oxidada como consecuencia de la actividad de cual a del citocromo se oxidasa y esto va a tener una coloración más o menos morada y cada vez que en el agar ya podamos encontrar una coloración azulada quiere decir que este vacilo es oxidasa positivo a tener siempre en cuenta esta situación muy bien entonces dentro de estos que fermentan la la lactosa pero además son oxidasa o es positivo o es negativo dentro de los positivos vamos a tener al vibrio y de esta familia el vibrio cholera es el más frecuente el que causa mayor patogenicidad también son bacterias gram negativas que se encuentran naturalmente en los ambientes marinos y salados y qué quiere decir esto que si nosotros lo consumimos va a llegar a ser un patógeno ya que va a generar problemas sobre todo las gastroenterocolitis agudas que pueden deshidratar mucho han habido epidemias que han generado problemas y muertes incluso entonces se debe tener en cuenta a este grupo de vacilos por otro lado los oxidasa negativos también va a tener un grupo amplio de vacilos de bacterias en general vacilos y todas estas son las entero bacterias en realidad a quienes vamos a encontrar al citrobacter enterobacter echerichia coli clebsiella etcétera estos son los más representativos y de acá solamente te rescato al echerichia coli ya después vuelvo a reiterar te voy a comentar en detalle de todos estos grupos de bacterianos entonces el echerichia coli es una bacteria miembro de la familia de las entero bacterias y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales homeotermos o sea nosotros también podemos estar en ese grupo como por ejemplo el ser humano este aumento de lecherichia coli la presencia del e coli en nuestro organismo mediante sus toxinas que lo vamos a ver en posteriores vídeos van a generar gastroenterocolitis aguda también jeca normalmente decimos en mi país muy bien retornamos a la clasificación nos habíamos quedado en que existen vacilos gram negativos aerobios o anaerobios facultativos que fermentan la lactosa y tienen la enzima oxidasa son positivos o no cuentan con esa enzima oxidasa son negativos dentro de los oxidasa positivos el vibrio y dentro de los oxidasa negativos citrobacter entero bacter echerichia coli que hemos hablado y clebsiella y ahora dentro de los aerobios o anaerobios facultativos que no fermentan lactosa vamos a ver si existe oxidasa o no o sea si existe oxidación o no acá ya te había presentado esta diapositiva solamente para recordarte y de aquellos existirán oxidasa positivos si la pasteurella y la pseudomonas de ésta la representativa o la que te voy a presentar es la pseudomonas por ser desde el punto de vista patógeno la más importante género de vacilos rectos y ligeramente curvados gram negativos y habíamos comentado son vacilos gram negativos oxidasa positivos y mira de aerobios estrictos ahora que ya sabemos el concepto de ahora de aerobio es muy muy fácil en entender este tema aunque en algunos casos puede utilizar nitrato como aceptor de electrones la pseudomonas entonces es un gran negativo es un vacilo y que suele generar la patogenicidad en pacientes inmunocomprometidos sobre todo por ejemplo en personas que están hospitalizados ya y que pueden adquirir la pseudomonas es de mucho mucho riesgo y mucho cuidado porque pueden llegar a fallecer incluso entonces se debe tener en cuenta esto para un tratamiento adecuado muy bien ahora sí entonces retornamos a la clasificación y volvemos a ver si hay oxidasa negativos qué familia vamos a encontrar de vacilos gram negativos de aerobios que no fermentan la lactosa y oxidasa negativos el acinetobacter la salmonella la morganela serratia sigela proteus yersinia todas estas pueden generar problemas urinarios o intestinales de acá solamente vamos a rescatar a la salmonella la salmonella el género salmonella puede causar varias enfermedades incluyendo gastroenteritis y fiebre entérica muy bien esta es la clasificación de los vacilos gram negativos que te quería presentar en próximos vídeos vamos a hacer básicamente la presentación de cada una de estas familias rescatando algo de su microbiología y de su patogenia entonces eso sería todo de esta presentación muchas gracias por tu participación y por tu presencia nos vemos en el próximo vídeo tengo un grandioso día